Y sobre el final de Un Canto a la Vida, el Padre Rubén Francisco Bellante de EWTN nos envió sus reflexiones sobre el cierre del Año de la Fe. Hola, ¿qué tal? Pase bien. Les habla el Padre Rubén Francisco Bellante. Es un gusto compartir con ustedes este segmento, concluyendo este magnífico Año de la Fe. Un Año de la Fe en donde realmente se nos ha invitado a retemplar nuestra fe como adhesión a la persona viva de Jesús, siendo discípulos y milloneros. Este Año de la Fe que además nos trajo la elección de Papa Francisco y la cantidad de gestos y palabras que han hecho realmente mella nuestro corazón para que esa fe que hemos recibido en el bautismo se transforme en una fe que contagie y que invite a otros a enamorarse de Jesús y a dejarse seducir por Él. Por eso la conclusión de este Año de la Fe en la fiesta de Cristo Rey nos va a llevar a las puertas del Adviento, porque la fe no se puede entender si no está unida a la esperanza. Y el Adviento es el tiempo de la esperanza en donde, más allá de los horizontes oscuros o de los contextos difíciles, creemos en la victoria del Señor en nuestra vida personal, familiar y comunitaria. El Adviento es la preparación, junto con María, junto con Juan Bautista y junto con José, de la caridad hecha carne que es Dios hecho hombre en el Emanuel, en Jesús. Y así tenemos las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La caridad de Dios, amor incondicional expresado en un niño frágil y pequeño que es Dios con nosotros, para que nosotros no caminemos más caminos enloquecidos, para que nuestra fe tenga el horizonte de un rostro humanado de Dios, y para que entonces la esperanza nos lleve que un día, al abrazar ese rostro humanado de Dios en Jesús y en el Padre, ya no haga falta ni la fe ni la esperanza, porque el amor lo va a llenar todo. Qué lindo entonces es que ustedes y yo terminemos este año de la fe con un corazón desbordante de gozo, de acción, de gracias, de gratitud y de alabanza para seguir avanzando hacia los desafíos proféticos que el Espíritu Santo está poniendo en nosotros. Lo hacemos de la mano de María en el Adviento que se aproxima y con el deseo de que una vez más Jesús pueda nacer en nuestros corazones para poder entregarlo a los demás con nuestras vidas, criterios y actitudes. Una gran bendición para todos, paz y bien.